Venga, te cojo el micro No tengo Mac, PC Llamada o Whatsapp Whatsapp Lola o Acompañada Acompañada Invierno o Verano Verano Arriba o Abajo El día Los dos Rock o Pop Eh, Pop Beber o Comer Comer Norte o Sur Eh, Sur Sara Montiel o Lola Flores Fala, eso no me hagas elegir, eh Lola Flores Tortilla o Croquetas Eh, Tortilla El Rápido o Lento Eh, Rápido Coyota Hostia, que bien, ya está ¿Ah?